Hola, hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Notifarándula. Recuerda darle clic a la campanita si no te has suscrito para toda la información de la farándula. Último minuto, gran confesión, David Ospina intenta convencer a James Rodríguez de ir al Napoli. El futuro de James Rodríguez aún es incierto. El volante de creación quien entrena con el Real Madrid está en la expectativa de definir el equipo en el que jugará la próxima temporada y la opción de fichar por el Napoli aún se mantiene viva. Aunque el tema central era la clasificación de la tricolor a cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, este tema no pasó inadvertido y el portero es uno de los implicados. Y al final del partido contra Qatar se supo que David Ospina intenta convencer a James Rodríguez para ir al Napoli. Por lo menos eso hizo entender el portero. En una nota publicada por el portal Gol Caracol se registraron las respuestas sinceras del portero del equipo nacional que lo conoce desde hace muchos años y que incluso tiene una relación cercana por lazos familiares. De acuerdo con el diario Roma, David Ospina estaría intentando convencer al 10 de la selección Colombia para que se convirtiera en un nuevo jugador napolitano. El arquero se unirá este jueves a la temporada de su equipo en Estados Unidos. El portero conoce muy bien a James Rodríguez, ya que fueron cuñados. El jugador ya tendría un punto de referencia del equipo napolitano. Ospina habló sobre ello durante mucho tiempo con su compañero en la selección Colombia, público en medio italiano. Le explicó. Él explicó lo que significaba jugar con la misma camisa que jugó Diego Armando Maradona. James tendría la oportunidad de convertirse en un ídolo y de la posibilidad de redimirse después del periodo oscuro en el Bayern Múnich. Y complementó David Ospina. Sabemos lo que es James, lo que representa. Sería muy bueno tenerlo en nuestro equipo por los objetivos que se vienen. Él sabe que es una escuadra grande y le gustaría ir. Ya él tomará la decisión que mejor le convenga para su carrera. Lo estamos ayudando a ver qué podemos hacer, pero él es el que toma la decisión. James está concentrado en la Copa América, pero si se puede dar antes sería fantástico. Todo nuestro apoyo para 10, James Rodríguez, estamos contigo. Suscríbete para más videos.